hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal de ser coleccionables el día de hoy tengo un super vídeo para compartir y que va a dar mucho que hablar acerca del juguete peruano y de algunos transformers que son de la empresa o fueron de la empresa linza así que acompáñame muy bien amigos y vamos a hablar un poco de lo que sabemos de lo que sé del juguete peruano hecho por la industria o por la empresa linza en los años 80s lástima que hoy en día ya no se produce esta marca se fue perdiendo y bueno pero nos dejó algo hermoso que son los juguetes que tanto sabes de linza has escuchado hablar de estos mini bots que tanto puedes imaginarte que puede costar hoy día lo vamos a conversar qué pasa o qué sucede hoy en día en la actualidad con el juguete peruano de los transformers de los mini bots por la empresa linza así que empecemos a recorrer un poco los juguetes en general aquí tenemos el juguete peruano y el juguete americano tenemos algunos juguetes bueno referentes al año al año a los 80s que he querido citar en esta en este caso algún álbum por ahí que también próximo vídeo también espero subirlo con el vídeo con el álbum peruano así es bueno empecemos conversando un poco de lo que sucede con la marca linza en los años 80 cuando era difícil adquirir un juguete original el juguete americano linza copia copia los moldes y lanza también una serie de juguetes muy semejantes digo muy semejantes porque los colores tienden a ser diferentes y por tal motivo eso se hace hoy día muy cotizado en el mercado extranjero tienes uno de estos pequeñitos pues si lo tienes no te pierdas que te voy a seguir informando lo valioso que puedes tener ahí así que mira sigamos viendo y bueno recorramos un poco los juguetes americanos americanos también te voy a dar cómo reconocerlos cuál es el peruano y cuál es el americano ya que los colores los colores suelen marcar la diferencia hoy en día hoy en día el coleccionista ha crecido tanto que qué bonito ha crecido tanto que ya suele tener estos de esto que estás viendo aquí en la mesa los americanos que lo puedes conseguir actualmente a un muy buen precio no pasa lo mismo con los juguetes que ya no se fabrican que justamente son los linza vas a poder encontrar colores muy variados y eso es lo que lo hace muy especial a la al juguete por tal motivo han llegado a pagar te cuento por algunos transformers que los he visto venderse en ebay linza han llegado a pagar hasta 1200 dólares así es 1200 dólares por un solo ejemplar claro que está si el juguete está en su caja en su empaque original eso también le sube el precio pudiendo llegar a valer en su empaque original alrededor de 2000 dólares así es 2000 dólares amigo tienes un empaque eres afortunado qué pasa hace un tiempo antes de hacer este vídeo un año atrás apareció un gran lote de mini bots aquí en perú algunos sueltos y algunos en su empaque original cuánto valía esperemos el vídeo que no te lo pierdas que te lo voy a contar también esa es una pregunta para responder luego pues como apareció un gran lote de estos este personaje que es javier y que te voy a poner acá no lo tengo hoy día pero te voy a poner la foto sucede que hubo una todo un revoloteo aquí en perú sucediendo casos casos que te contaré que también fueron vendidos en el extranjero a un precio bueno como te decía aproximadamente hablando en soles peruanos unos 2500 soles y si hablamos en moneda en el extranjero en dólares que se llevó a vender aproximadamente fueron 1500 dólares así que si lo tuviste después de muy fuiste es muy afortunado por supuesto pero lamentablemente fue solamente un personaje llegándose a distribuir por muchos lugares y bajando el interés del juguete hoy en día ese mismo personaje lo puedes encontrar con mucha suerte con mucha suerte en los distintos grupos que vas a encontrar puedes encontrarlo ya más económico alrededor de sus 800 o 500 soles que es el estimado el estimado en el mercado peruano de un juguete linza así es quiero mostrarte alguno de los linza y porque lo especial que tiene como les decía lo especial es el color así es quiero mostrarte a brown a brown el americano y quiero mostrarte a brown por aquí ponchalo más de cerca por favor quiero mostrarte a brown el americano y brown el peruano existiendo otras tonalidades también de brown este es un primer color te agregaré en fotos no te pierdas todo este vídeo te voy a seguir agregando fotos conseguidas en la red donde voy a buscar los distintos colores de este brown para que puedas diferenciar los colores tienden a variar también en su precio este vendría a ser un color intermedio hay un color que es el más cotizado y todo eso te lo voy a seguir agregando en el vídeo mira las diferencias básicamente es el color porque se hacen muy cotizados estos de acá porque ya no se producen ya no se producen estos de acá se produjeron en los 80 y ahí murió la producción en cambio estos de acá se han ido produciendo generando una mayor cantidad en el mercado internacional y ahora con esto de las redes sociales también se puede conseguir con mucha suerte este de acá bueno vamos a revisarlo un poquito más vamos a enfocarle la carita quiero que vean las diferencias ahí está si vas a conseguir o estás buscando algunos de estos transformers linza ten mucha paciencia porque no suelen encontrarse muy frecuente usualmente estos de acá se suelen encontrar por pedazos ya que el niño peruano como yo hemos jugado demasiado con esto quiero que veas también otra de las diferencias que tiene que tiene el juguete es que el juguete peruano el de linza no llevaba el sticker ese es uno de los grandes detalles que tiene y el cromado mira el cromado del carro ahí está vamos a transformarlo no te alejes no te deje de ponchar por favor la delicadeza de este juguete lo hace también especial ahí está recordemos que esto pertenece a la primera generación de transformers pero los transformers peruanos ahí están siempre con un toque de delicadeza y pensar que en su momento estos linza estos linza eran los más baratos en el mercado valiendo como decir hoy en día un aproximado de 5 soles cada uno y en cambio los americanos si tenían bueno un precio mucho mayor mucho mayor que lo hacía ahí está todavía me recuerdo cómo transformarlo claro que sí ahí está siempre el transformer hay que tener mucho cuidado al tanto cuidado que no se puede bueno hay que tener mucho cuidado al evitar hacerles la mayor posible fuerza porque eso es lo que se suele deteriorar bueno en mi gusto de coleccionar los transformer porque es una línea que también me agrada mucho e inclusive fue lo primero que empecé coleccionando sucede que he visto o se me han roto mucho de ellos al transformarlo quiero que ponches por favor a detalle que te acerques y revisen las diferencias como les decía el cromado es uno de los detalles que perú no lo tenía pero pero al tiempo al hoy en día eso lo hace muy especial a este juguete recuerden que hay unas tonalidades diferentes este es el primer personaje el primer personaje a brown que lo tenemos ahí está el americano y el peruano muy cotizado hoy en día entonces qué tanto sabías de este juguete linza si no sabía mucho pues no te pierdas que esto recién se está poniendo bueno así que sigamos viendo y el segundo personaje que tengo recuerdan a este de acá quiero que veas quiero que veas ya que existen en el americano dos personajes dos personajes con el mismo molde a ver por acá por favor poncha los vamos a hacer sino un espacio y por ahí ya también vi un personaje brasileño también bradú brasil a ver miren este personaje con sus dos variantes americanas ahí está vamos vamos a transformarlo también pero antes quiero que vean lo especial que tienen el que está acá en el centro es el peruano dense cuenta los colores los colores muy básicos muy simples pero que justamente es lo que da el valor hoy en día así es vamos a ponerlos por sus distintos ángulos siendo esto no voy a este personaje no muy común así es vendría a ser pips no no es un personaje muy común a ver vamos a transformarlo y como todo buen g1 que es las transformaciones suelen ser de las básicas así es muy bien recuerden no hacer fuerza ninguno de estos transformaciones eso era lo que pasaba usualmente con él con el típico típico juguete peruano no la delicadeza que tenía la fragilidad era lo que hacía hacía que se pueda romper ahí está bueno buen tiempo sin armarlo ahí está miren esta belleza cuánto puede llegar a valer te ha preguntado así es bueno este personaje puede llegar a valer en el mercado extranjero aquí en perú de repente con suerte lo vas a encontrar por sus 800 soles aproximadamente si está en buen estado y en el extranjero lo vas a poder más o menos y calculando y por lo que he visto un poco en sus 900 dólares donde lo vendo en perú bueno no pensemos de eso mejor así que mira ahora el personaje ya con experiencia de haber desarmado el otro ahí está siempre con delicadeza la delicadeza tiene que ser lo característico de un coleccionista de transformers ahí está vamos con el de acá piernas abajo por ser que uno claro siempre lo que uno tiene una transformación básica básica qué hermoso la verdad que mucho tiempo no los transformaba ahí está qué opinas de esas variantes bueno todos tienen lo suyo es muy cierto pero el peruano destaca hoy en día 2020 hoy hoy en día 2020 ya con más de 30 años en buen estado mantenerse destaca en su precio haciéndose eso hoy en día muy cotizado vamos a ponerlo a nuestro personaje a un costado pero perú no fue el único país que tuvo variantes en cuanto a colores también en brasil existieron un grupo de transformers también muy cotizados de la marca estrela eso lo vas a poder también ver entre las fotos que me voy a dejar de el juguete brasileño que te voy a citar por acá uno de ellos es este de acá quiero que veas bueno vamos a guardar lo mejor para luego vamos a terminar con el peruano mi tercer linza y pensar que hace un tiempo lo vi pasar pero no estaba tan interesado en tenerlos simplemente lo vi pasar dejándolo pasar pero bueno no sabía lo que podía llegar a valer y lo complicado que el tiempo me iba a dar lo iba a hacer vamos con este de acá y por supuesto vamos a llevar este es uno de los personajes que más me gustan por el color claro también esta bomba hay que evitar la fuerza y está no se ha roto este personaje miren esta belleza y de este me acuerdo más porque este es el que yo tuve en infancia en infancia solamente tuve uno ya no es para sentirme mal sino que tuve la suerte por lo menos tiene tener uno y este fue el personaje que tuve en mi infancia así es bueno y otro parecido vendría a ser el de acá no sé si tengo otro creo que no este sería el parecido al de acá verdad brown a ver merece también puedes ponerlo al costado poncharle por aquí por favor vamos bueno el coleccionista y me incluyo cuando empecé con este bonito hobby de coleccionar es que buscaba yo tener dos de cada uno yo creo que a más de uno que le interés que le colecciona los transformes le ha pasado porque su idea es tener uno armado y otro desarmado aquí vendrían a estar las variantes si me preguntarán ahora cuál de ellos son los más bonitos bueno yo diría que todos pero eso radica porque una vez que ya llegas a tener una colección de los americanos comienzas a buscar un poquito más que más hay y en el transcurso suelen aparecer algunos personajes muy pero muy interesantes con mucha suerte los vas a poder también seguramente encontrar ya sabes si tienes alguno de estos personajes revísalo bien como te vas a dar cuenta por los colores todos salieron en linza no todos salieron en linza así que te voy a dejar algunas fotos adicionales donde vas a poder ver y también información de cuánto puede llegar a valer en cuánto se ha vendido actualmente bueno vamos todo eso a agregar a este vídeo así que si tienes un transformer linza tienes mucha suerte de conservarlo y con esto de las comunidades y grupos que hemos ido creciendo es muy probable que alguien lo tenga y no sepa de él bueno lo puedes cambiar también puedes encontrar algo por repente algo que te llegue a llenar de interés así que amigos que es un poco del juguete peruano adicional estos son los que acompañado hoy día y próximamente te quiero invitar a ver mi vídeo del álbum de transformers un álbum muy nostálgico para la generación de los 80 así que amigos nos vemos en un próximo vídeo no ojo te dejo a continuación la foto nos vemos en un próximo vídeo te invito a suscribirte a mi canal regálame un like y un comentario me puedes también seguir en las distintas redes como es instagram mi fan page y mi canal en youtube nos vemos en un próximo vídeo amigos chau 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 y y porque no quiero que te quedes con la duda y la intriga como es que aparecieron un grupo grande de jafer en el mercado peruano sucede que un joven hizo un post ya hace un año aproximadamente donde lanzó toda una cantidad numerosa en su foto de estos jafer en empaque y algunos sueltos vendiéndolos cada uno en empaque alrededor de 35 a 40 soles y los sueltos imagínate en 25 soles te imaginarás cuántos comentarios llovieron a ese post hasta pensaron que era una cuenta falsa sin embargo los que llegaron a conseguirse una cantidad numerosa son los que hasta el día de hoy siguen siendo muy afortunados en mi caso solamente conseguí uno y es el que con el que puse la foto que lo guardé para el archivo no más bueno amigos espero que esta historia también les haya gustado recuerden suscribirse y visitan mi canal de ser coleccionables nos vemos en un próximo vídeo chau 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 me me Gracias por ver el video.